En el marco del Día Internacional del Agua, se realizará la movilización en defensa del río Loa este próximo 22 de marzo. Y ahí vamos a informar sobre la importancia que tiene el agua en el mundo, especialmente en Calama, y vamos a trabajar también porque se está creando toda una plataforma ciudadana para lo que va a ser la marcha del día 22 de abril en Santiago, por la derogación del Código de Agua. El Paseo Ramírez de nuestra ciudad será el escenario para un show cultural con diversos números artísticos, a favor del río y de la derogación del Código del Agua de nuestro país. El Código de Agua es un instrumento nefasto que separó el agua de la tierra y que en estos momentos se está vendiendo el agua al mejor postor en desmedro de comunidades, en desmedro de pequeños campesinos, y lo que es más peligroso en desmedro de la población, que si acá en Calama se sigue sacando el agua de manera tan irresponsable en este rato, sin ningún control de los organismos pertinentes, en un tiempo muy corto no vamos a tener agua para beber. Parte importante de este movimiento ha señalado también a las empresas mineras de la zona, porque según ellos han tenido cierta injerencia en la escasez del agua en Calama. Las empresas mineras antes que nada no somos antimineras, pensamos que el tema de la explotación de las mineras es importante porque genera fuentes de trabajo acá en la región y en partes del país, pero pensamos que las mineras debieran tener una actitud más responsable con respecto al tema del cuidado del agua, y de una vez por todas acelerar sus proyectos que tienen para instalar plantas de salinizadora en la región, porque bastante platita que ganan sobre todo las mineras privadas, con el cobre, con el litio, con todas nuestras riquezas. Cobra importancia el cuidado del agua aloína, puesto que además de ser escasa, tiene costos muy elevados. La idea es generar conciencia en los más pequeños para formar un cambio a corto plazo. La idea es generar conciencia en los más pequeños para formar un cambio a corto plazo.